En contacto está Leticia de Ampey de Farmacia y Perfumería Catedral que hoy está con descuentos. Ayer y hoy está con descuentos más que importantes y por supuesto el delivery funcional al 150%. Sí, que es el momento en el que tenés que aprovechar un servicio que Farmacia y Perfumería Catedral vino ofreciendo durante todo este tiempo y que ahora hay que hacerlo más que efectivo. Leticia, ¿cómo te va? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Estamos, para adelante, para adelante, remándole como se debe. Me encanta. Sí, bueno, Jorge, así mismo como decís, ¿verdad? Queremos invitarles a todos a aprovechar hoy, el último día del mes, ¿verdad? Nuestra edición de descuentos reales, hasta 50% de descuento, ¿verdad? En todas las categorías y, bueno, aprovechar si estás necesitando algo, ¿verdad? Ya, ya, con descuentos a full. Claro, hay que entender que en Farmacia y Perfumería Catedral, más allá de todo lo que tiene que ver con medicamentos, con cosméticos, hay muchas cosas que también son de primera necesidad, que están a disposición y que también están a disposición con los descuentos. Así mismo, Jorge, también todo lo que sería, bueno, cuidado personal, bueno, alcohol en gel, guantes, todo lo que están usando, ¿verdad? Medicamentos, pañales, leche, y bueno, queremos invitarles y hacerles intensivo a todos, ¿verdad? Que aprovechen estos descuentos hoy, hasta las 12 de la noche, ¿verdad? En todas las razas culturales a nivel país. Y así como vos mencionás, ¿verdad? Aprovechar a full nuestro delivery, ya, para quedarte en tu casa, ¿verdad? 627-7000 o directamente por WhatsApp, ¿verdad? 0-985-486-89701. Así que los números habituales, se está reforzando seguramente también el tema del delivery para que pueda ser entregado efectivamente y con velocidad, con todos los recaudos necesarios en lo que a limpieza y desinfección se refiere, como para que estén tranquilos y puedan pedir desde su casa. Así mismo, Jorge, cumplimos 100% el protocolo y bueno, esperamos su pedido para aprovechar estos descuentos reales. Te agradecemos mucho, Leticia, siempre muy amables con nosotros. Gracias, Jorge, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Leticia Tampey, de Farmacia y Perfumería Catedral. Leticia Tampey, siempre con vos.